aviso importante y a partir de ahora las reacciones de anime o penis y demás se subirán al canal de kaiser anime que está en la descripción ahora sí comencemos empezamos con un tiktok de dorín a ver qué ha mandado el peñaco de dorín aquí le pusieron el fondo de ópera temarlo temarlo la verdad que temarlo temarlo pero bueno el mate el mate un pobre pibe eso lo quería jugar de chile no sé de fútbol chat único deber como mujer es atender al hombre mientras disfruta de un buen partido de fútbol yo como mujer como costilla del hombre no puedo opinar de fútbol lo único que sé es preparar hamburguesas y servir la coca cola como toda mujer sierva de dios la llevaré a casa con mamá para mí ya no quiero jugar hasta donde lo encuentro donde esas donde le dieron tienes conmigo eso no sirve y cuando le dejas y toca a tus abuelitos y cuando le dejas y toca a tus abuelitos es que que mierda le dejas y todas tus abuelitos y ya está te ponen ahí creativo la gente la han puesto su mantita el perrito la han puesto y también hay un paquete en plata ¿qué es esto? causa bien frío la otra así de frío tú dijiste que no vives con ella por la gracia de dios tú no dijiste que no vives con ella hasta que has separado más de 4 años yo tengo hijas hoy tú eres siempre vas a ser la otra y siempre serás la otra pero es el que es mi mujer entonces si tú respetas a tu mujer ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué tú se quieres? que hijo de perro el pibe que hijo de perro el trato respiración de albañil primera postura es de mil años ¡ah! que tiene una katana ¿qué es esto? pero joder y te vas a de fondo ¿eh? hiber guato nos encontramos otro estudiado por eso voy a la katana a ver la verdad que sí en el anime lo pintan como ahí la espada más poderosa la katana que sí pero la verdad es que es muy frágil y demás oh concha de tu madre ¿qué es eso? mira el gato ¿qué mierda es esto? la mierda la pantera con botas ¿no? ¡chomare! ¿qué es esto? fíjate es la ocasión con la que todos soñábamos de niño el momento el balón botando en el borde del área eso solo puede significar una cosa y Savitz lo sabe solo tiene que avanzar y ya está eres el proto en ese momento ya está ya está dispara dispara hijo de puta que hijo de puta no se puede ser tan manco tan manco no se puede ser sentirse a esa persona debe ser lo peor en el mundo buenas noches señor le escribo porque su hijo Pedrito no está haciendo sus tareas si sigue así no tendré más remedio que jalarlo buenas noches profesora que raro Pedrito me ha dicho que está bien en todos los cursos señor Javier Pedrito no solo está mal en mi curso también está mal en los otros profesora no se da cuenta que la culpa es de usted ¿qué? ¿por qué? ¿quién es la que lo desaprobó? usted en vez de desaprobarlo apruebelo la lógica ¿no? dime rápido de lo contrario reportar esto en la dirección si profesora soy yo por favor no le diga a mi papá Pedrito lamentablemente estás desaprobado de mi curso joder Pedrito pobre no trabajo infantil el mensaje ¿no? Pedrito algunas veces siento que soy un poco dura con los alumnos muchas veces no es culpa de los alumnos todos merecemos oportunidades en la vida así que yo también prometo comprarte caramelos cuando te vea no el plot joder que bueno me ha gustado me ha gustado el plot me ha gustado sinceramente me ha gustado mucho el plot no, no, miro insano al parcer hijo madre fuiste tú el que estuvo jugando Free Fire ayer a la hora de clase sí, yo fui ¿por qué lo hiciste? porque soy el más insano ¿por qué jugaste Free Fire? porque soy el más insano del salón una respuesta ¿no? sí ya, ¿no? ya responde por favor papá papá ¿por qué estás agarrando una correa? porque soy un papá insano no ok, bueno está bien pero me ha gustado más el anterior me ha gustado más sinceramente me ha gustado mucho más el anterior no va a comentar nada joder es que que odor que odor cualquiera que haya recibido como tal un golpe lo que sea en los huevos se la cuenta completamente este video se trata de una parodia cualquier contenido parecido a la realidad es mera coincidencia ¿cómo? que rica está tu esposa vegeta ¿cómo Juan? tierra tu verde trasero me la pasé muy bien anoche gracias a los fans de Bulma en serio estoy agradecido ¡Juan! que te calles duermes bien sabiendo que tu esposa es un objeto sexual mientras que pajeros como yo la morbosean y su pero es Juan literal ¿no? no no puede ser Cel se lo está papeando la papeamos de la venta ¿qué tal? piensa lanzar su respuesta definitiva ojo por favor que llegue a Dudakama que llegue a Dudakama ya está yo muermo muy bien ¿sabes por qué? aquí encima fuera de bromas solo te quiero humillar que córtex este en el trombo ¿eh? detente por favor mi mamá solo te quiere a ti vámonos a la verga trox mi karma es mascada que la tuya bueno clarísimo iba a decir iba a decir 100% pero muy bien hecho como tal el doble muy bien hecho como tal el doble es que diálogo es que encima esta escena mira justo mira el planeta me acuerdo esta escena cuando viene escena de Dragon Ball es que fuera de bromas Dragon Ball como tal la saga es muy buena en muchas partes te lo merecías insecto no partió no me acuerdo que no partía muy bien no se puede recordar que no hacía nada tu padre pudo evitar la papeada si no papean maldición no puede ser me humillaste puta madre está muy bien chavarazel era bait ah se ha papeado y baiteado a vegeta como podrá vegeta salir de esta la voz de cel está muy bien chavarazel me gustaba averigüen en el siguiente capítulo de memeval super cheat post está bien está bien como tal bien muy largo y además siento que voy a ser mejor la cortaron un poco más estoy llorando con la calva de chocas pero que es esto descubramos cuáles son las pesadillas más comunes del mundo el 40% de todas las han tenido pesadillas con caer repentinamente al vacío el 25% de las personas han soñado con estar en una pelea pero sus golpes no tienen fuerza el 27% de las personas en el mundo ha tenido pesadillas sobre que uno o más dientes se le caen eso está relacionado con el estrés el 20% de la población alguna vez ha soñado con que un familiar o amigo fallecido regresa a saludarlos el 12% de las personas han soñado con el fin del mundo ya sean asteroides desastres naturales eso creo que si me ha pasado zombies el 8% de todas las personas alguna vez ha tenido pesadillas acerca de que algún espíritu o monstruo se sube encima de ellos 100% bueno típico de la población ha soñado con asesinar a alguien por lo menos una vez y solo el 1% de todas las personas en el mundo han soñado con estar desnudos en un lugar público como tal creo que son 3 cosas y el último tampoco pero es que son 3 cosas de todos los sueños un gato ¿qué estás haciendo chamaco? una emotiza una emotiza ensana emotiza ensana ¿no? yo que estaba en la sala donde saliste del ascensor te intercambas Mewtwo por uno de tus pokémons más fuertes ¿en serio? pero es real bueno Mewtwo ¿no? a ver esto tiene pinta que trampa oh que es Mew tú no puede ser la combinación de Meow y Ditto no no se ha guardado ¿no? que hijo de perra el trolleo se ha pirado y el que me lo ha dicho del sal le voy a banear hijo de perra hijo de perra muy bien hecho muy bien hecho como tal de juego no sé que juego será de hecho pero creo que es el Pokémon Fission ya me descarga el Minecraft para que juguemos juntos pasame el link para descargarlo uy ese link seguro de que no trae virus seguro ¿no? mira bro encontré dos amigos ¿pero es el Minecraft? ayúdame bro estas cosas no dejan de seguirme ¿lo que Minecraft es ese? bola esa chingadera mejor bro hay una camioneta afuera de mi casa se acaban de bajar varias personas si está bueno el Minecraft ¿qué me pasaste? wow están golpeando la puerta de mi habitación dicen que quieren aparearse conmigo aparearse ¿qué es eso? no siento bro no hay nada que podamos hacer nos rendimos perdimos ¿por qué has hecho? ¿por qué has hecho? mirar la imagen de Napoleón ahí mirando el horizonte no entiendo la puta madre oscura después de terminar un trío insano eso fue diabólico eres una maldita belleza pero como es real es real amante del CP ¿no? ¿pero qué es esto? ¿qué es esta mierda? hasta aquí como tal los videos de Discord ya estamos vamos a ver vamos a ver